¿Cuál es el día de hoy? Pues, mi comita, la verdad es que ya se acerca fin de año. ¿Cómo te sientes de cerrar este...? Muy feliz, ansiosa ya por irme de vacaciones. ¿A dónde te nos vas a ir? ¿A la playita quizá? Ah, no sé, mi familia me tiene algo planeado sorpresa. Oye, ¿cómo ha sido este 2022? ¿Cuál es el balance que...? Todo bien, muy padre. ¿Algo complicado? No ha sido tan fácil, pero... ¿Qué te digo? Hay altas y bajas en este 2022. Ya espero que el 2023 sea más estable. ¿Cuáles son los deseos que estás pidiendo por ahí para el próximo año? Ah, y este, pues que todos estén más contentos, ¿verdad? Y que seamos más pacíficos, más empáticos el otro año. Y pues que haya más dinero y más trabajo para todos. ¿Y el proyecto quizá para el próximo año? ¿Quizá alguna red social o algún programa? Este... Sí. Sí, pero no me dejaron decir nada porque va al otro año. Oye, qué bonito, ¿no? Que pues a lo mejor tu trabajo, tu esfuerzo, pues, tenga esos frutos y te estaremos viendo quizá algún matutino. Este, no. Ya van a saber cuál es, pero no es matutino. Ok, es algún programa, entonces... Ay, ya, que no es ningún matutino. Luego les diré. Bueno, luego sabrán. Va a estar muy increíble y yo creo que todos me querían ver en algún formato así. Oye, ya para terminar, tú compartiste esta resolución. ¿Cómo te sentiste que haya sido así? El tema todavía no lo puedo hablar mucho. Solo lo he compartido en mis redes sociales, lo que los abogados me han permitido decirlo. Y pues, bueno, el fallo salió condenatorio. Y todavía voy a esperar resolución de la condena. Pues, que nos digan de qué, cuánto va a ser. Es importante para ti, ¿no? Que ese tema, pues, quede claro. Ya, sí, pero pues mira, todavía no se acabas hasta el otro año. Entonces, ese es mi primer deseo, que eso ya se acabe. Oye, ese cambio de look. Yo dije, esa chiquilla es como Merlina. Sí, claro, soy fan de Merlina. Por eso es que me puse el pelo tan largo. Pues, enhorabuena, Isabel. Gracias por regalarme estos minutos. Un gusto, un placer. Déjenme ir a cambiar el dinero. Bye. Bye, hermosa.